Hace un rato, unos minutos, que un excelente colaborador, de la guerrilla también, un hombre competente, un periodista, no sé si es periodista o es periodista, bueno, sigue siendo periodista porque es un hombre competente, un informador espectacular, bueno, tiene un conocimiento de ciertos asuntos que yo, francamente, no tengo, sobre la banca, sobre los conflictos internacionales, sobre la política internacional, cosas de esas que, bueno, a mí, francamente, no es que sea primordial, pero él tiene un talento especial, que yo no lo tengo en ese campo, no me ha interesado nunca, porque yo sé dónde empezó todo y cómo va a terminar, a manera global. Pero bueno, el señor este tiene un, Guillermo Herrera se llama, tiene un apodo periodístico, como otros periodistas, Liu Soria, que ya digo, que escribe unos artículos muy buenos, me manda muchas veces información muy buena, la verdad es que la mitad no la entiendo, porque es una información sobre asuntos económicos de la bolsa, que no lo entiendo, pero veo el que tiene un conocimiento muy amplio sobre los fraudes, las estafas globales de los banqueros, fantástico, pero es un buen colaborador. Bueno, me ha pedido algo, me ha mandado ahora este chico, este señor, Guillermo Herrera, algo me ha hecho recordar algo que yo ya he hablado muchas veces, uno de los últimos descubrimientos que revelaré, antes del golpe final, o sea, lo último que sacaré, posiblemente, bueno, pero no digo lo último, que decir ya está, en fin, por infinito, no, no, en descubrimiento, pero ya sacando esto, sale todo, sale uno, sale luego el segundo, el tercero, el cuarto y salen todos. Es muy sencillo, además, no nos era tan complejo sacar un ser dentro de una roca, ya es tan espectacular, el miedo que tiene la UNESCO, los gobiernos, las logias, el Vaticano, es que salga uno, y que se dé popularidad, porque en ese momento todo el mundo se vuelca, y en el momento que pueda tener el mayor, y lo tendré en gran escala, la posibilidad de introducir mi palabra y mi desconecto en un medio de comunicación para llegar a la gente, y ya no paro, porque entonces ya la gente, ya no lo pueden frenar, ya hay mucha gente, periodistas, interesados, gente de todos los campos, y bueno, no, que hable más, porque yo lo primero que voy a decir, es que voy a decir una cosa de las muchas que sé que ahora me dejan, me han pedido todo durante años, y entonces la gente ya quedará un poco perpleja, y bueno, este tío sabe, y es verdad, y miran por internet, y bueno, pues si este tío lleva 45 años, y no lo han dejado ni hablar, y entonces era el golpe final, digo, de los descubrimientos en gran escala, aunque es el descubrimiento más espectacular, el Arca de la Alianza en España, y eso ya, broche de oro final. Bueno, hablando de oro, pues este colaborador, Liu Surya, Guillermo Herrera, que se llama en su nombre normal, bueno, pues me ha hecho recordar algo, que yo he hablado en otro tiempo, los tesoros del general japonés Tomuyuki Yamashita, el tigre de Malasia, bueno, este señor, lo he hablado en muchos vídeos, si lo miran, verán que aparece varios vídeos, hace ya tiempo, hace años incluso, pero bueno, me ha rido de recordar, porque será una de las cosas que se cree de la parte final, bueno, lo voy a decir muy a grosso modo, ¿no? o sea, muy real, porque hay tanto lo que hay detrás del Yamashita, que bueno, hay tela, a escala internacional además, muy grande, va a salir muy grande, porque muchos de ese oro se lo llevaron, o sea, ya, ya lo explicaré, bueno, pues, es más o menos, el general Tomuyuki Yamashita, japonés, cuando la invasión de Japón, comienza la Segunda Guerra Mundial en Pearl Harbor, la introducción, el atentado contra los intereses norteamericanos del Japón en Pearl Harbor, bueno, ya empezó la Segunda Guerra Mundial, y ya el imperio japonés, como siempre, la locura japonesa, o de Hitler, o el general, el emperador Hirohito, siempre era la Burumaya, o el Vaticano, siempre los pegotes que arman, lían unos contra otros, para parecerse él con el poder, y luego terminan en la ruina huyendo, y matando a su propia nación. Bueno, pues, la invasión del japonés era dominar el mundo, y repartir eso con Alemania, Alemania pensaba, bueno, pues el mundo de Europa, para nosotros, decía el Tartar Reichstag, Europa y sus aliados, en Norteamérica había aliados de Hitler, y en otros países, bueno, los países africanos y eso, con la guerra los hacemos nazis, aunque no querían a ningún hombre de color, ni nada, pero bueno, la esclavitud del mundo era. Y los japoneses decían lo mismo, aunque luego se hubieran traicionado, en caso de haber ganado la guerra, se hubieran traicionado, cada uno hubiera intentado dominar al otro, para el dominio del mundo, que ha sido el interés mundial de Adán y Eva en adelante. Bueno, pues, el general Tamayi, el emperador Hirohito, le manda a Yamashita, un ejército de miles de japoneses, y un ejército, una compañía de kamikazes, que esos kamikazes son, se prestaban voluntarios, como Gile, la juventud de Gileiriana, y la SS, era para suicidarse, el nombre del emperador, el hijo del sol naciente, burubaya de esas, estupidez de cómo le han liado la gente. Entonces se llevó un ejército, Yamashita, a invadir la zona de Asiática, de Birmania, Singapur, Filipinas, Malasia, etc. Y entonces, impulso grande, aliado por Europa, con Hitler, y luego otros países, contra el medio mundo, contra el otro medio, la guerra mundial, claro. Y entonces, Yamashita iba invadiendo, con un ímpetu, los japoneses son muy embalentonados, Dios con nosotros, igual que los Hitler, igual que el Vaticano, Dios con nosotros, y ahora los islamistas, Dios con nosotros, la voluntad de Allah, siempre el mismo cuento, de toda la vida, y luego el desastre final, como toda la vida. Bueno, el general japonés, Yamashita, pues, iba invadiendo, Birmania, Singapur, Malasia, Filipinas, y cada vez que invadía, con un ejército, y luego fanático, y luego, cabicaces, que dispuestos por el emperador, y tal, a suicidarse, donde haga falta, a pasar con el lama ahora, los terroristas y la amistad, me suicido, en nombre de Dios, la locura humana, el fraude humano gigantesco, lo hacía lo mismo de toda la vida, entonces, Yamashita, pues, iba invadiendo, y como hacía Hitler, lo hacía lo mismo, y todos, todos, iban a Sudamérica, los colonos españoles, para robar todo, y el oro, y las casas, y la gente, pues, esclavizar a todo, el tema de toda la vida, no ha habido ninguna cosa cambiante, nada, igual, pues, y robaban el Yamashita, todo lo que podían las iglesias, los templos, igual de qué templos, en los museos, en las casas privadas, todo lo que había de oro, de cuadros, de obras, de piedras preciosas, menos dinero, papel, o sea, material, diamantes, solo todo lo que podían transportar, pero de valor constante, no de moneda, que hoy hasta aquí, mañana cambia, y no vale para nada papel, ni para fuego siquiera, bueno, pues, invadían, y todo lo que había, en oro, llevó a llegar, al final, de los cuatro países, más importantes, Birmania, Singapur, Malasia, Filipinas, un total, y lo llevaban camiones, varios, un convoy, iba ganando, batallas, se cargó a más de 60.000 personas, o sea, torturándolas, fusilándolas, y bueno, en resumidas cuentas, ya consiguió un botín, Yamashita, de en todo el valor, aproximado, hace ya muchos años, de un valor aproximado, de 100.000 millones de dólares, pero eso fue, hace muchísimas décadas, hoy, el botín, valdría, 200.000 o más, millones de dólares, o sea, se calcula, por todo lo que robó, de oro, de empleadas, precios abrillantes, de material, de plata, y resulta, que cuando, el gobierno norteamericano, en 1945, en agosto, ya para finalizar, la guerra mundial, acabar ya con el cuento, del heroíto, de nada, primero, primero, naturalmente, pues, Alemania fue, con la gorra, o sea, Normandía, tampoco, y Hitler, y los nazis, huyendo hacia América, y dejando a Alemania tirada, y nada, y los rusos, y tal, Alemania un desastre, pues, capitulación, y todos los alemanes, un día antes, iban todos los alemanes, Hitler, guerra total, y al día siguiente, viva los americanos, viva los rusos, la historia, que se repite constantemente, entonces, ya quedaba, Filipina, y bueno, Japón, entonces, dijeron, bueno, esto hay que acabarlo, bueno, vamos a hacer un asunto ejemplar, y acabar con el fanatismo, ya de los japoneses, de Hirohito, el hijo del dios naciente, y el hijo de Befebú, está igual, entonces, que, dice, vamos a hacer un toque ejemplar, un golpe de efecto, y lanzan una bomba atómica, que no lo esperaban, claro, porque eso no conocían el efecto atómico, en Hiroshima, va una bomba, ciento y pico mil personas, en unos minutos, él dice, luego, en Yamasate, en Yamasate, a poco tiempo, unos días después, en Japón, y en las bombas atómicas, en Hiroshima y Nagasaki, dos bombas, y le dijeron a Hirohito, bueno, mira, el general MacArthur, y todo esto, capitula, y la tercera, vamos a por ti, en toda la mitad de Japón, y tú por delante, así que, decídelo ya, a Hirohito, venga, y el tío, como decían todos los reyes, no, no, sí, sí, no, perdón, nos rendimos, nos rendimos, el tío dijo, no, que ven a por mí, ven a por mí, este, en todos los tramos más, y no queda el Japón, ni en el mapa, y sí, 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 nos rendimos, no, no, entonces, pues, le mandaron, el Hirohito, a Yamasita, un cable, tal, ríndete, ríndete, no, capitula, no, que los americanos, nos sacaban a todos, no, bueno, no era el hijo de Dios naciente, Dios con nosotros, Dios con nadie, Satanás estaba con ellos, claro, y entonces, le dicen a Yamasita, ríndete, ríndete, capitula, y entonces, se presenta a MacArthur, con el ejército norteamericano, descaminado, claro, como es lógico, Hirohito, pues, nada, es muy simpático, el emperador, como hacen todos los dictadores, como hace King John, como hará King John, como hace el Galacto, muy amable, y a sus pies, antes bocazas, y luego, ya cuando ven en la boca del lobo, dicen, y entonces, le dijeron, le dijeron a MacArthur, el heroíto ese, no, no, es que, si lo, la religión, la religión que ha hecho creer a esta gente, esa filosofía, de que yo soy un dios, no, no, yo no tengo nada, como todo el mundo, y, claro, el fanatismo, yo no podía frenar, y al día siguiente, y al día santo, estaba Hirohito, como Dios, con nosotros, Dios, ganamos la verdad del mundo, y de rodilla ante MacArthur, y MacArthur, bueno, venga, de a todos que capitulen, tienen las armas, y se rindan los norteamericanos, y entonces, viajó, MacArthur, desde Australia, hacia Filipinas, y le dio, ya, el general, Yamashita, tenía orden de Hirohito, de capitular, y ya había dicho a los de capitular, pero ahora el problema que tenía, y Yamashita, bueno, y hacemos, ¿qué hacemos con estas toneladas de oro? ¿y qué hacemos con esto? No se lo vamos a entregar a los, a los vencedores, Norteamérica, estaba esperando las costas de Filipinas, MacArthur, y todo, venían de Australia, un montón de, de, de embuques de guerra, y tal, y destructores, y no, venga, estaban, para rendirse, se habían dicho que se iban a rendir, que le dieran un tiempo para reformarse los soldados, tiraron las armas, y tal, pero claro, el problema que le vino a Yamashita, bueno, y el oro, y todo esto que hacemos, y estaba pensando, si lo tiro al mar, lo pueden encontrar, pero por otra parte, si no lo tiro, puede que de alguna manera, nos recuperemos con Hitler, y con otra, y volvamos otra vez a, a Marsha, y a lo mejor Japón gana la guerra, porque esto a lo mejor ha sido una pausa, cuando pasó con, con Corea del Norte, en 1950, tanto una pausa, que volverá otra vez a reactivarse, eso es otra cosa, entonces, dijeron, ya está, que hacemos, si lo enterramos en varios sitios, pero bueno, hace falta un montón de mapas, y luego la selva de Filipina, y dos mil y pico selva, pero que, como van a entrar algo, en una selva, aunque hagas una marca, si al poco el día llueve un poco, y el lugar donde todo ha enterrado, han crecido árboles, y ya no saben ni dónde está eso, y selva de millones de kilómetros cuadrados, en toda Filipina, y bueno, no era un problema, bueno, y que hacemos con ello, al Japón no lo vamos a llevar, están los americanos, ya han ganado la guerra, y se le ocurrió una idea brillante, a Yamashita, una idea fabulosa, que veréis qué idea es, cuando llegue el momento, entonces, dijo, ya está, entonces, cogió en Yamashita, a varios oficiales, kamikazes, que eran dispuestos a matarse todavía, estaban ya fanáticos, como la juventud de Gelleriana, lo mismo, y entonces le dijo, bueno, coger prisioneros, prisioneros civiles, y tomar unas coordenadas, en este sitio, hizo 150 paquetes, imaginaos el volumen de oro, y de prías preciosas, de cuatro años de conquista, y de robar todo, y lo entierras en estas coordenadas, coge cinco o seis prisioneros, en la calle, los prisioneros eran todos, cualquiera de la calle, tú, ya está prisionero, venga, a picar, se lo llevaba a un sitio, con unas coordenadas, de diferentes puntos, islas y todo, y vas allí, lo entierras, coge el papel, lo llevas, donde ya tenga, te diga las coordenadas, lo entierras, coge a los prisioneros, cuando hayas metido el paquete, fusílalos a todos, y que mueran ahí, no quede ni un testigo, nada más que vosotros, los kamikazes, y así lo hizo a todos, en total, eso tardó, nada, poco a poco, dos semanas, claro, los americanos impacientes, le decían, no, no, aquí estamos preparando, reformando, haciendo el desarme, tal, la historia, y entonces, hacía todo lo mismo, kamikazes, oficiales, tú, a otro sitio, otras coordenadas, bueno, porque se le ocurrió una idea brillante, una idea, llamasita, que no hacía falta planos, ni uno, con marcas, normalmente, cuando es un tesoro, hace falta coordenadas, paralelos meridianos, tal, 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 una cruz, allí, pero allí no, dice, esto lo pueden encontrar, pero una idea brillante, dijo, no hacía falta nada más que un plano, sin marcas, el plano de Filipinas de 1945, un plano, mucho antes, un plano geográfico, normal, vulgar, de Filipinas, con todas las islas, con todo lo que, la región de Filipinas, y ya está, y con ese plano, iba haciendo, con esa idea, original, que tuvo, coordenadas, paralelos, ordenadas, paralelos, entiérralo, y entonces, cuando enterraron todos, ya está, y le dijo, ya no quedan prisioneros, ningún testigo, ninguno, todos muertos, todos muertos, a ver, los oficiales que habían intervenido en el entierro, cogeron un avión, y en el nombre del emperador, suicidaron, contra los norteamericanos, no nos hemos rendido, sí, pero vosotros vais a hacer el último sacrificio, como decía Gilera, a los nazis, la SS, el último sacrificio, por la patria, pero él fugaba, y con Eva Braun, Suramérica, y con, y con, Joseph Mengele, Adolf Eichmann, todos los nazis, Martin Bormann, todos los criminales con él, huyendo, corriendo, bueno, pues, se suicidaron, cogieron un avión de un piloto solo, una bomba volante, se llama, hacia los barcos, claro, MacArthur y todos, viendo los aviones, que venían, pero bueno, se han rendido estos, tiroteando, pues, que están locos, y tirotan, algunos, kamikaze, caían al mar, otros tirotan, otros caían en barcos, y al final, ya que habían muerto, pensaba, todos los kamikazes, Yamasita dijo, todos muertos, vale, entonces se rendió al gobierno norteamericano, digo, ya nos rendimos, le ponemos las armas, con bandera blanca, le hacen un proceso al general Yamasita, que en 1946, y como criminal asesino de guerra, pues, le colgaron en un árbol de mango, y quemaron el árbol, para que no se hiciera un ídolo, de aquel calabertal, resumidas cuentas, nadie sabía, porque no quedaron testigos, ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? enterró todo aquello, pero buscarlo al azar, imposible, eso había años, buscar, encontrar un paquete, puede ser, pero a ver, buscar todo Filipina, miles de islas, a ver dónde hay un tesoro, haría falta un ejército, desde miles de hombres, con detector de metales, y bueno, y estar allí años, para encontrar un paquete, pero con la fórmula de Yamasita, sería fácil, de un solo palo, encontrar todo, con exactitud milimétrica, en resumidas cuentas, le colgaron, muere Falvin, y ya pasa el tiempo, y no encontraron nada, solamente, una vez, una vez encontró, después de la guerra, años después, unos buscadores metales, unos filipinos, buscando metales, de las bombas de la guerra mundial, buscaban en todos los sitios, bombas enterradas, César, pues encontraron un paquete, dieron un detector de metal o hondo, aquí hay metal, escarbaron un paquete, un volumen, de un paquete, de 150, que se supone, en aquel tiempo, unos 66 mil millones, de pesetas, españolas, en aquel tiempo, un paquete, pero quedan 149 paquetes más, y no encontraron más, cuando llegó, después de que, el dictador, aquel criminal, Ferdinand Marcos, un asesino, ladrón, y Mel Damarco, una corista, que se casó, ladrones, asesinos, bueno, le mandaron a los norteamericanos, a Miami, a Hawaii, venga, lágrate, y Cori Aquino, que por cierto, Ferdinand Marcos, le mató a su marido, delante de todo el mundo, como hace Kim Jong, a todo lo que se presenta para presidente, pues, Cori Aquino, dio oportunidad al gobierno norteamericano, a un ex general norteamericano, que estuvo con un mecarto, John Singlau, de que, si le diera el hijo Singlau, entonces general, le diera personal y medios, para buscar, él tenía más o menos, que había estado con MacArthur, y con Filipina, aquí con, con el, Llamasita, más o menos, conocía la mentalidad de aquel, podía encontrar, porque había, ciertos puestos, de japoneses, y por cerca de los puestos, tienen que estar los paquetes, y estuvo con todos los medios posibles, John Singlau, y no encontró nada, tuvo, creo, cuatro años, nada, ni un paquete, en total, Cori Aquino, le dio todos los medios, y me dijo, John, esto no encontramos nada, yo, después de, ya te digo, tengo, gracias a Dios, un talento nato para eso, y entonces, ya hace años, me lo leí de casualidad, un artículo, no sé por dónde, y para mí es simple, encontrar cosas simples, simple, mi cerebro funciona de otra manera, y entonces, cogí un plano, pedí un plano a Norteamérica, a la Universidad de Washington, me mandan un plano, una fotocopia del plano original de 1945 de Filipinas, cogí el plano, hice la mil venas de seducción en Filipinas, estaba aquí, el llamasito, estaba aquí, las tropas de aquí, vamos a ver, ¿qué hizo este hombre? Ordenadas, aquí, 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 ya está, ya sé, lo encontré, nada, fue media hora, aquí, 150 lugares, exacto, eso es lo que me hizo, y entonces, yo escribí, a un embajador de Filipinas, Juan José Rocha, entonces, le dije, mire, señor Rocha, en Madrid, yo tengo la capacidad de encontrar, llamasita, lo único que quiero, es que el gobierno de Filipinas, no me fiaba de Filipinas, que eran ladrones, corruptos, hasta la médula, digo, ahí asesinaban a su padre, he llegado el caso por robar, como Fernanda Marcos, tenía miles de millones, y yo no, robaba hasta los cuadros del museo, y entonces, digo, bueno, pues, si ustedes se ponen de acuerdo, yo con abogados, me voy a Filipinas, y yo les digo la fórmula, pero con abogados y contrato, y la prensa, y no me, bueno, y eso lo hago así, y ya está, y usted, le doy las coordenadas, ustedes ya lo encuentren, y para mí, como hacen todos los tres solos, el 50%, y para ustedes el 50%, ¿de acuerdo? Vale, pero, Juan José Rocha, el embajador médico, señor Carlos, tengo las cartas de él, ¿no? Entonces no había internado, y bueno, pues, sí, lo estamos dispuestos, pero, denos primero las coordenadas, nosotros en Filipinas buscamos, y si está de acuerdo, pues entonces nos ponemos en contacto con usted, le mandamos llamar a Filipinas, y digo, ni hablar, no, tan tonto, no sé, no me ha caído durmiendo, no, perdona, olvídese del asunto, no le doy ninguna coordenada, le he dicho que, o una de dos, o bien, nos encontramos con usted, y el general, es general John Sinclao, en el gobierno norteamericano, en la embajada de Madrid, y allí, con mis abogados, y periodistas, lo hacemos lo mismo en Madrid, pero no le doy a usted ninguna coordenada, y usted ya lo buscará por su cuenta, ni hablar, y le digo, entonces no hacemos nada, y bueno, no hacemos nada, yo lo tengo preparado para el tiempo del fin, y lo sacaré, lo sacaré, precisamente el presidente Duarte, el actual, muy bueno, muy bueno, posiblemente lo haga con él, muy bueno, o sea, y entonces se aprovechará el pueblo, no serán los banqueros, menos la iglesia, descartado, y el pueblo, que será un apoyo, y bueno, y ya eso hará falta buscar gente, o sea, el gobierno tendrá que aportar gente, o militar, para sacar todo aquello, y luego a ver cómo se hace, los repartos equitativos, no se queden con ellos, y etcétera, etcétera, eso es complejo, ahora, abogados, mucha gente experta, la prensa, se hará, y será uno de los golpes finales, es como el dicho común, terminaré con un buen broche de oro, espectacular, bueno, pues así, Filipinas, está esperando, con 100 mil millones, bueno, en aquel tiempo, ahora serán 200 o 300 mil millones de dólares, enterrados, que van a salir antes del tiempo del fin.